Bueno, pues de momento vamos a dejar la situación en Siria, seguro que vamos a hablar mucho sobre ello en los próximos días y si os parece vamos a comentar las declaraciones del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia con Sergei Naryshkin. Fernando, ha sorprendido su declaración, dice que están cerca de lograr los objetivos en Ucania y además se ha hecho eco de una reflexión que se ha escuchado muchísimas veces en este programa. Dice que las Fuerzas Armadas de Ucania están muy cerca, están al borde del colapso. Te quiero preguntar por esto, Fernando. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, siempre lo digo, cuando las fuentes son de la CIA, de los servicios secretos británicos, del MI6 y eso tal, digo, a ver, son servicios secretos, es decir, que tampoco les hagamos demasiado caso porque no están allí para decir la verdad. Están allí para cumplir con sus objetivos como servicios secretos. Entonces, no voy a hacer la sección con Naryshkin, el jefe de los servicios secretos del exterior, del SVR ruso. Lo que está diciendo, por otra parte, no es nada nuevo. Esto lo vengo diciendo yo, me voy a poner la medalla, dejarme un poco así, ¿eh? Me pongo la medalla porque vengo diciendo cosas como que Rusia va a ganar la guerra sí o sí, desde hace años, desde el principio, y esto se va a cumplir. Estamos en una guerra mundial. Ya cada vez más mundo, más gente reconoce que estamos en la tercera guerra mundial y que acabamos de hablar de uno de los frentes, el frente oriental. Ahora vamos a hablar del frente europeo. Tenemos un frente en África, sobre todo en la zona del Sahel, que va prácticamente desde Mali hasta Sudán, y el año que viene, sobre todo, nos van a abrir los norteamericanos el frente oriental bien abierto con Trump, es decir, el frente de China. Quiero decir, si esto no es una guerra mundial, pues ya me contaréis qué es. Pero vale, bien, estamos en una guerra mundial. Y además, como bien señalaba Enrique, estamos viendo que esto no está interconectado. Estamos viendo que los ucranianos se estaban adiestrando en el manejo de drones, que ha sido un elemento importante en el triunfo de los yihadistas, en el manejo de drones y dándoles drones para que pudieran utilizarlos y, por lo tanto, para que tuvieran, digamos, por fin, una especie de pequeña fuerza de diálogo. Bien, lo que ha dicho, está colapsando el trolego, diciendo yo, desde hace varios meses, desde Ugledar, en Donés, si cogemos un mapa de Ucrania y cogemos toda la línea del frente continua, luego estaría una parte discontinua, que sería en Kharkov, al norte, y ya dentro de Rusia tendríamos lo de Kurs, de eso nos olvidamos, en la línea grande, la línea continua, prácticamente unos mil kilómetros, en la zona más importante, que es Donés, donde estaban las mayores fortificaciones, todo eso ya ha sido rebasado, hasta el punto de que lo que queda es, básicamente, tomar ProCrops, que era el gran centro logístico, ya no porque ya poco le queda, lo están envolviendo por los laterales, no están entrando directamente y es lo que están haciendo habitualmente los rusos para tomar pueblos y ciudades, es decir, los flanquean, presionan desde, digamos, de forma directa y luego los flanquean y al final los envuelven y terminan acabando con los ucranianos, que están efectivamente colapsando allí desde la caída de Ugledar, y la caída de Ugledar fue, si mal no recuerdo, a principios de octubre o algo así, finales de septiembre, principios de octubre, que me corrijan mis compañeros. Esto va a ir cada vez más rápido, es decir, porque no le da tiempo a los soldados ucranianos, cuando toman los rusos una determinada posición, no olvidemos que estamos en una guerra de desgaste y una guerra de posiciones, nunca va a haber grandes avances como sería una guerra en profundidad, no. Pero ahí prácticamente, esto reconocido por Deville, el periódico alemán, de promedio están avanzando los rusos y, claro, van más rápido en esa zona, unos dos kilómetros por día. ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues queda Kurahobo, que está debajo de Prokrops, al sur, es otro centro muy importante, ya prácticamente se ha tomado. Es decir, les han cortado todas las líneas, solo les queda una salida, que la van a cortar y, de hecho, se estaban ya retirando. Y lo que les queda es... Belica, a ver si lo digo bien, Belica... ¿cómo se llama? Esto lo sabe mejor, seguro Enrique o Viñals, es decir, o José María. Belica Novosel, o algo así, es decir, que siempre me equivoco con los nombres. A partir de ahí, ya no hay nada, prácticamente. Ya no hay esas grandes líneas de búnkers, ya no hay esas fortificaciones tremendas. De hecho, están avanzando ya más rápidamente porque en algunas zonas ya no hay nada más que campo, prácticamente. Y por eso, ese avance tan rápido hace que, aunque se retiren los ucranianos, no les dé tiempo a crear nuevas trincheras, nuevas fortificaciones y estabilizar la línea del frente. Con lo cual, lo que hacen es retirarse cada vez más rápido. Ahí ha colapsado ya. Ahora veremos a qué tiempo tarda en colapsar en otras partes del frente. De hecho, lo que van a hacerles, y de ahí la preocupación, es que hay presión en la zona de Zaporilla, la famosa línea suro-viking. Bueno, pues allá hay dos grandes centros al norte, pero muy cerca de esa línea suro-viking, el famoso rabotino que hace tiempo que ya está en manos rusas. Ahí está la zona de Orejovo y la otra gran ciudad, Yulapole. Bueno, pues justamente al tomar ya todo donés, prácticamente le van a entrar por el norte, es decir, por la retaguardia, y están ahora mismo muertos de miedo. Le queda muy poco a Ucrania, de ahí la desesperación de los europeos, las declaraciones absolutamente chifladas de la panda esta de locos que tenemos en Europa por dirigentes, empezando por la Calas, que va a dejar a borrer, eso ya lo digo, va a dejar a borrer a la altura del betún, o sea, borrer al lado de la Calas esta de la Estonia, que es una psicótica, vamos, se nos va a presentar como un tipo moderado. Y la Unión Europea, pues ya lo hemos visto, apoyando golpes de Estado en Georgia, esto ya está aprobado, o sea, apoyando, como bien señalaba Enrique, pucherazos de escándalo en Rumanía, veremos unas elecciones en Alemania en las que yo no estoy tan seguro si al final a nuestra querida Annalena Barbuc la vamos a perder de vista, porque como van a hacer una gran coalición, esto ya se sabe, en la que el canciller será la CDU, que vayan a sacar la mayoría, y lo que quede de los socialdemócratas le van a apoyar, y tendrán que coger alguna otra cosa más, y cogerán los restos de los verdes, seguramente, pues a lo mejor también la vemos ahí de ministras exteriores. Europa, como vengo diciendo desde hace tiempo, Europa se ha convertido en algo que es completamente ajeno al proyecto inicial de lo que era la Unión Europea, y es que están construyendo ellos unos Estados Unidos de Europa totalitarios, en los que la Comisión Europea se ha convertido ya en un gobierno de facto de Europa, y que los demás, los países, somos rehenes, países miembros y rehenes sin soberanía, y ellos están haciendo lo que quieren, así que están interfiriendo ellos mismos ya en las propias elecciones de sus países miembros, porque Rumanía es un país miembro. Es decir, así que esto es... Bueno, ya no hay democracia en Europa, se acabó, olvidémonos. Si hoy ya se unimos la caída económica en la que ya estamos, es decir, Europa es un Titanic que ahora mismo se está hundiendo, y que ya no es posible revertir ese hundimiento. Y estamos apoyando cada vez más, porque vamos a seguir escalando una guerra contra los rusos, cuando sabemos que le queda muy poco a Ucrania. Pero es que además, desde el punto de vista demográfico, es algo evidente. Por eso los norteamericanos les están pidiendo a gritos al señor Zelensky, por cierto, me he puesto esto un poco en honor de Zelensky, no, no es broma, me lo puse, ni sabían que sí íbamos a hablar de Zelensky, del cómico este, que está muerto de miedo. Bueno, pues por eso, y con esto termino, por eso saben perfectamente y están nerviosísimos, Ucrania va a perder, Ucrania va a colapsar el año que viene y va a acabar la guerra antes del verano. En cuanto acaben con el tema de Odonés y poco más, van directos hacia Zaporilla y directos hacia Dinipro, no hay, por eso lo que decía, que se me iba el hilo y con esto termino, no hay suficientes efectivos y de ahí que esté pidiendo en Estados Unidos el señor Biden y su administración que bajen la edad militar de los 25 a los 18 años hasta el último ucraniano, recordemos, lo de Boris Johnson, porque ya no tienen gente. Entre eso, las deserciones y demás, con lo cual efectivamente, los que nos dicen Arisian, es cierto, pero vamos, Arisian no nos ha descubierto América, esto lo venimos diciendo muchos y yo entre ellos, de que esto está acabado. Bueno, pues precisamente esto es lo que dice, como ya resume Fernando, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, prácticamente, José María viene a decir que esto se ha acabado, habla del colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dice que están muy cerca de lograr sus objetivos. Precisamente también, Dmitry Pescovo, el portavoz presidencial, le hablaba sobre esta cuestión. José María, te quiero preguntar por esto, ¿qué quiere decir Rusia con esto? Y también, si es cierto que Ucrania está tan cerca de colapsar, también teniendo en cuenta que el mes de noviembre ha sido el mes con mayores avances de Rusia, se hablaba, bueno, pues, un avance sin precedentes prácticamente desde el inicio de la guerra, o sea que algo de verdad tiene, más allá de que sea la inteligencia rusa. No, claro. O sea, es una guerra de desgaste, es decir, es una guerra completamente suicida y completamente caníbal para las dos partes. Es decir, Ucrania está aguantando como puede, sí que es verdad que ha tenido una superioridad hasta ahora desde el punto de vista de la equipación y desde el punto de vista de lo que son las armas defensivas, pero Rusia ha tenido esa comodidad de poder mandar operativos al frente. Ahora también estamos viendo un poquito más que llevan también un poco a demostrar lo que es el avocamiento por parte de Rusia. El hecho de que haya casi 5.000 Coreanos desplegados en el frente del Cusco y de Bryansk, pues, da un poco la sensación de que Rusia ha tenido que echar mano a salir a hablar con Corea del Norte. De drones iraníes y de artillería moderna, pues, como bien, da que pensar que el agotamiento y el riqueza y el desgaste, pues, también se afecta. El incremento de las primas con las que los jóvenes y el aumento de los abandos de los módulos que se están pagando, pues, también es significativo. Por lo tanto, bueno, yo creo que los continentes han sufrido mucho de los continentes ante un desgaste enorme. Ahora viene, entre Rusia, Rusia y Ucrania, de lo que es Ucrania, es más fácil que Ucrania llegue al punto de no retorno del desgaste enorme que vuelva el 0-2-0. También es posible que Ucrania está luchando en dos frentes separados. Por lo tanto, ha abierto ese saliente de recursos. Y ha abierto ese saliente de recursos. Creo que tenemos un problema, es un niño, a ver si vamos a ver, ¿no? Porque me oigo, ¿cuál es como? Sí, vamos a intentar solucionar este problema. José María, ahora seguimos escuchando tu valoración en este sentido. Si te parece, Enrique, quiero saber qué opinas tú de estas declaraciones de Naryshkin. También el propio Dmitry Peskov que hablaba de que, bueno, que los objetivos van a terminar, la guerra va a terminar cuando mande Vladimir Putin. Te quiero preguntar por esto, sobre todo después del contexto del propio Zelensky, que se ha reunido con Donald Trump. Y más allá de eso, también está la cuestión de Siria. Es decir, dejaron durante años esa bolsa de terrorismo en Idlib, Afrin, etc., al norte de Siria. Y la cuestión está en que no creo que Rusia quiera caer dos veces en el mismo error. Es decir, ya han visto que llegar a un acuerdo de alto el fuego, precisamente en el caso de Siria, no fue bueno. dejaron zonas que básicamente fueron alimentadas desde el exterior y que no pueden esperar que en Ucrania vaya a ser distinto, sino al contrario. Países como Reino Unido, que es el país clave, es el gobierno clave que destruyó los acuerdos de Estambul en primavera del 22, y es el país más interesado en ese belicismo, históricamente, por su doctrina geopolítica, así como Estados Unidos, por muchas cosas que diga Trump, la cuestión es que la OTAN es un negocio geopolítico y geoeconómico para Estados Unidos. Tiene sus bases militares en Europa, es decir, tiene una cabeza de puente gigantesca en el ámbito eurasiático o en la gran isla mundial, la isla mundial, ese concepto tan de Mackinder, de Europa, Asia y África, pues teniendo la OTAN, tiene un puente en Europa que también afecta hacia Asia y hacia África, es decir, que de ninguna manera se puede esperar que Trump vaya a abandonar la OTAN ni ninguna otra medida, porque precisamente lo que tienen es un esquema de extracción de dinero, de recursos europeos para el beneficio de la industria militar, en particular estadounidense. Entonces, la cuestión aquí es hasta dónde van a querer llevar la guerra unos y otros. Como hemos hablado en otras semanas y también, por ejemplo, nuestro estimado Juan Antonio Aguilar lo ha dicho mucho, los estadounidenses se miden por el coste de la guerra y los rusos por las amenazas de la guerra. De hecho, en las reuniones de los pasados días, por ejemplo, entre Putin y Lukashenko en el marco del Estado de la Unión, hablaban del despliegue de cabezas nucleares en Bielorrusia, precisamente también de los avellanos, de los oriesznik, para decir, oye, si alguien quiere liarla en Bielorrusia, además, ahora que en enero vienen elecciones en Bielorrusia, que sepan que Bielorrusia no está sola, que no van a tener un esquema de facilidad para otro intento golpista, como en 2020 o anteriores años, y que de ninguna forma va a caer. Se va a celebrar el proceso electoral, pero que de ninguna forma va a haber una inestabilidad interna o un ingreso de grupos armados para desestabilizar Bielorrusia y con eso generar un proceso en el cual puedan hacerle a Bielorrusia básicamente lo mismo que a Ucrania. Y también ya veremos en estos meses qué es lo que va a suceder con esos terroristas en Siria, entre las peleas que haya entre unos y otros y que al final, hacia dónde se van a ir. Porque si se van a Turquía, Turquía nos lo suelta en la frontera con Bulgaria y Grecia. Eso hay que tenerlo muy claro. Y los que ya tenemos aquí desde hace años, que cuando hubo esa famosa oleada de inmigración de refugiados, sí, había refugiados, pero también había terroristas. Y ahora parece que Alemania ha detenido el proceso de asilo porque ahora nos empiezan a dudar, oye, diez años después casi, empiezan a dudar de lo que les pueda estar viniendo. Les entra miedo. También una cosa muy peculiar, el HTS está compuesto principalmente por turcos, uzvecos, tallicos, kirguises y uigures. Es decir, de todo menos sirios. Y esa gente, cuando se les acabe, entre comillas, el contrato en Siria, se tendrán que ir a algún sitio. Rusia sabe que los intentarán utilizar contra ellos, como los mismos muyahidines de Afganistán acabaron en el Cáucaso, en Chechenia, como los mismos yihadistas de Chechenia están luchando por Zelensky, por la OTAN en Ucrania, que de esos también los hay en Siria y así sucesivamente. Y el problema de esa internacional yihadista es un problema para todos. Que parece que algunos, bueno, ven un beneficio cercano, ha caído el malvado de Al-Assad, pero la que se nos viene encima es muy grande. Y ya hemos visto, precisamente, lo que sucede en países europeos cuando muchos de estos grupitos islamistas radicales, de estos yihadistas, se acumulan y empieza a haber atentado. Y ya tenemos que ir un montón. Y como decía mucha gente en redes sociales estos días, vaya, ahora ondea en Siria la bandera de los que nos hicieron el atentado del 11S, perdón, del 11M, del 11 de marzo de 2004, pero bueno, oye, han tirado a Al-Assad, hay que celebrarlo, ¿no? Miedo da lo que pueda venir.